Estamos esperando que se incorporen los compañeritos que faltan para trabajar. ¿Yonatan, fuiste a buscar agüita? Esta es la última del día. ¿Yonatan, aprendiste el audio que me tienes que mandar? ¿Te aprendiste el audio que me tienes que mandar de la guía que te mandé una foto? Una cosita linda. ¿Cuál? Te mandé una foto y te tienes que... ¡Ya le mandé un video! ¿No tiene que ser solo la voz? No tiene que ser solo la voz. Ya, niños. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya. Bueno, hoy día lo primero que les voy a dar es una tarea oral para educación física. Entonces tienen que escuchar porque la próxima clase me tienen que presentar la tarea. ¿Ya? Ya, la tarea es que la otra clase tienen que tener un globo. ¿Ya? Pero el otro lunes, el otro lunes. Ya, el otro lunes la tarea es tener un globo. Un globo. Un globo. Un globo. Un globo. ¿Para cuánto es la tarea? Un globo. Un globo. Para el lunes. ¿Y qué tenemos que tener el lunes? Un globo. Un globo. Excelente. Un globo. Un globo. Un globo. Excelente. Un globo. Muy bien. Ya. Entonces vamos a partir. Vamos a ir calentando nuestras muñequitas. ¿Ya? Vamos a ir moviendo nuestras muñequitas para calentar el cuerpo. ¡Oh! ¡Uhh! ¿Y Fernanditas? ¡Ya no tengo calambre! ¡Sí, Fernanditas! ¡Uy! ¡Pero con calambre! ¡Bueno! ¡Uy! No, no, no. ¿Está todas aquí? ¡No, no, no! ¡Uy! Ahora, los mañitos... las abro y las cierro. Así. Bueno, ¿qué pasa con los mañitos? ¡Yo! ¿Qué pasa con los mañitos? ¡Ya la estoy haciendo rápido! ¡Uy! Dejamos los manditos y damos unos saltitos en el puesto. Saltitos en el puesto. Muy bien, todos. Ahora, rotamos. Muy bien, en el puesto. Excelente. Ya niños, miren, hoy día vamos a hacer un trabajo que necesita memoria y necesita trabajo en equipo. ¿Ya? Yo voy a formar dos equipos. Voy a formar el equipo rojo y voy a formar el equipo azul. ¿Ya? Entonces, en el equipo azul va a estar Fernanda. Ahora, va a estar Alexander. Azul. Fernanda, Alexander y va a estar Nayaret. Equipo azul. ¿Ya? Eres del equipo azul. ¿Ya? Y en el equipo rojo... En el equipo rojo va a estar Diego. ¿Ya está el equipo rojo? Va a estar Jonathan. ¿Ya está el equipo rojo? Y va a estar también Esteban. Y Víctor va a estar en el equipo azul. Víctor va a estar en el equipo azul. Ya. A ver, repito los grupos. El equipo azul es Fernanda, Alexander, Nayaret y Víctor. Ellos son el equipo azul. Y el equipo rojo está Diego, está Jonathan, está Colomba y está Esteban. ¿Ya? En el equipo rojo. Esteban. Ya. La primera parte es la de memorizar. ¿Sí, Jonathan? Dígame. ¿Cómo es la página del equipo? Necesito una página para que estemos juntos y a ver otro equipo azul. ¿Cómo estamos aquí? Yo estoy dando la instrucción. ¿Qué escuchas? ¿Ah? ¿Escuchas las instrucciones? Ya, mire. La primera parte de esta actividad es la memoria. Vamos a memorizar unos ejercicios de actividad física. Ya. El ejercicio uno se llama spinning. ¿Ya? Miren lo que es el spinning. Es correr en su puesto. Así. Spinning. Repítalo conmigo. Así. Spinning. Spinning. Este es el ejercicio uno. ¿Ya? Así con el dedito. El uno. Spinning. Eso. Muy bien. Ya. Pare. Ahora el ejercicio dos. El ejercicio dos. Solo dos centavitas. Como la palabra lo dice. Es como si tuviera un asiento. Me siento hasta ahí. Ese es el ejercicio dos. Vamos a hacer conmigo. ¿Cómo se mueve? Centavitas. Muy bien. A ver ahora. ¿Quién me muestra el uno? ¿Quién me muestra el spinning? ¿Quién me muestra el spinning? El uno. Muy bien, Esteban. Muy bien, Diego. Bien, Víctor. Bien, Alexandra. Bien, Felicitas. Colón. ¿Cuál era el uno? Así. Eso. Ya. Dos. ¿Cuál era el dos? Sentadillas. Sentadillas. Muy bien. El dos. Sentadillas. Excelente. Es como si tuviera un asiento invisible. Ya. Ahora vamos a hacer el número tres. El número tres es saltar en un pie. Tres. Entonces, el número tres es saltar en un pie. Ya. Ahora, ¿qué hay todos? El uno es spinning. Uno. El dos es saltar en un pie. El dos. Y el tres es saltar en un pie. Tres. Excelente. El cuatro. Ahora voy a decir el cuatro. El cuatro es saltar en dos pies. Cuatro. Eso. El cuatro. Cuatro. Ahora muéstrame el uno. ¿Cuál era el uno? El uno. Spinning. Muy bien, Víctor. Bien, Colombia. ¡Cantadilla! Bien, Naya. Bien, Fernandita. Bien, Alexander. Vamos. El uno. Spinning. Spinning, Alexander, ese. El uno. Número dos. Muéstrame. ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el dos? Excelente. Cantadillas. Muy bien. Cantadillas. Dos. Vamos, Jonathan. Dos. Diego. Ya. Número tres. ¿Cuál era el tres? Salto en un pie. Vamos. El tres. Salto en un pie. Muy bien. Y el número cuatro. ¿Cuál era el cuatro? Salto en dos pies. ¿Qué tal, Don? ¿Qué? Yo voy a un ruido. Muy bien. Dos pies. Ya. Y el número cinco. Y el último. El cinco es así. Dijera. El cinco. Ya. Entonces, tenemos cinco ejercicios. Dijera. Sí, Jonathan. Ya, niños. Ustedes tienen equipo. Tienen una gotita. Tienen una gotita. Escucha, Diego. Primero, va a competir el equipo azul. Entonces, el equipo rojo, solo va a mirar. ¿Ya? Solo compita el equipo azul y el equipo rojo. Muy bien, Esteban. Se sienta y mira. Ya. Equipo azul era Fernandita, Alexander, Nayaret y Víctor. Mira lo que va a tener que hacer ese equipo. Yo voy a hacer un ejercicio y ese grupo va a tener que descubrir qué número era el ejercicio que yo hice y mostrarlo con la mano y hacerlo igual que yo. Por ejemplo, si yo hago sentadillas, ellos se tienen que acordar qué número eran las sentadillas, hacer el número y hacer el ejercicio. ¿Ya? Cuando los cuatro estén haciéndolo, yo voy a ver cuánto se demoraron para ver quién es lo más rápido. Como si ya no se juega. Ya, entonces, Fernandita, Alexander, Nayaret y Víctor. Primer ejercicio. ¡Tenid atención! ¡Tenid un pie! Azul. Vártame. Equipo azul, muy bien, Nayaret, me está mostrando el número y el ejercicio. Víctor, me está mostrando el número, pero no el ejercicio, no lo está haciendo. Tienen que hacer el ejercicio y el número. ¡Eso! Fernandita no me está mostrando el número. Ejercicio y el número, ejercicio y el número. Muy bien, Víctor, muy bien, Alexander. ¡Extre! No, Nayaret, mira a tus compañeros. ¿Qué número están mostrando? Fernandita, ¿qué número es el número? ¡Extre! ¡Extre! No, tú eres del otro equipo. Déjase de estrés, entonces. ¿Qué es, pues, tenés que ir mirando los números? ¡Uy, a ver! ¿Qué ejercicio era este? ¿Qué ejercicio era este? ¡El cuatro! ¡Ya, mira! Muy bien, Alexander y Víctor. Ellos recordaron que era el cuatro, muy bien. Y estaban saltando, mostrando el número, así. Pero todavía todo su equipo no está haciéndolo. No veo el número y los saltos. Tiempo para el equipo azul. Vamos a ver ahora cómo lo hace el equipo rojo. A ver si el equipo rojo lo hace más rápido. ¿Qué tal le va al equipo rojo? ¿El otro equipo puede tomar agüita mientras? ¿Ya? Equipo rojo, Diego, Jonathan, Colomba y Esteban. Jonathan, tú eres el rojo y estabas haciéndolo en el azul. Ahora te toca. Veamos cómo le va al equipo rojo. Ya, equipo rojo, les muestro el ejercicio. ¡Yo soy el líder! ¡Yo soy el líder! ¡Muy bien, Diego! Ahí me está mostrando número y ejercicio. Número. Colomba con los dedos, porque así con el papel no veo. ¡Bien, Colomba! A ver, Esteban, ¿qué número es? Muéstrame el número. ¡Bien! Entonces siga, siga, muy bien. Jonathan, haz el ejercicio, hazlo. Hazlo. Muy bien, el equipo rojo se tardó apenas unos segundos en que los cuatro me mostraran el número y el ejercicio. Era el ejercicio número cinco. ¡Fantástico el equipo rojo! Puedo tomar agüita. Veamos si ahora el equipo azul lo hace mejor esta vez. ¡Ya, equipo azul, deje el agüita! ¡Les muestro el ejercicio! Oye, el equipo rojo, hasta ahora, se demoró mucho menos que el equipo azul. Ya, Fernandina, Alexander, Nayar y Víctor, prepárense. Prepárense a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Veamos, que ahora descubren el número! ¡Bien, Víctor! ¡Siga haciéndolo! ¡El dos! Jonathan, nuestro equipo, tú eras del otro color. Bien, Alexander, me faltan Fernandita y Nayarit. ¡Que me muestren el número! Bien, Nayarit, ahora sí lo vi. Fernandita, ¿qué número es ese ejercicio? ¿Fernandita? ¡Cinco! ¿Fernandita? ¿Qué número era? ¿El resto sí? ¡Cinco! ¡No, Fernandita, no era el cinco! ¡Mira tus compañeros! ¡Los demás muéstrenle a Fernandita! ¡Para que el equipo pueda estar completo! ¡Mira, Víctor Fernandita, ahí te está mostrando el número! ¡Víctor, muéstrale, muéstrale! A ver, es que... ¡Mira, la Nayarit también está mostrando! ¿Te acuerdas, Fernandita, cuál era? ¡No, no te acuerdas, Peña! ¡El dos! Muy bien, entonces muestra el dos y haga su sentadilla, vamos. ¡Vámonos! Muy bien, ahí sí, Peñita, bien, mostrando el número, ya. Turno nuevamente del equipo rojo. Se levanta el equipo rojo, vamos. Diego, Jonathan y Esteban. ¡Equipo rojo! Preparados, a la una, a las dos, y a las tres. Equipo rojo. Vamos, equipo rojo, ¿qué número era? ¿Quién es Teban? ¿Quién es Diego? ¿Quién Colompa? ¡El uno! Pero Jonathan, mostrándolo, no diciéndolo. ¡Haz el ejercicio! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo! 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 Ok, muy bien, el equipo rojo. Oye, debo confesar que el equipo rojo ha sido súper rápido. Este juego se llama Los Más Rápidos, y hasta ahora los más rápidos son el equipo rojo. Muy bien, equipo rojo. Hicieron el ejercicio uno que era spinning, ¿cierto? ¡Muy bien! Ya, ahora quiero ver a todos, a todos los niños, haciendo el ejercicio número tres. Todos haciendo el tres. Vamos, a ver quién se acuerda. Muy bien, Esteban. Ese era el tres. Muy bien, Diego. Vamos, haciendo el tres. Bien, Nayarit. Bien ahí, Víctor. Bien, Colomba. Muy bien, Jonathan. Ejercicio tres. Muy bien, Fernandita. Ahí lo veo. Uy, se me perdió Alexander. El equipo azul está con un participante menos. No sé dónde anda ese niño. Ok. Paremos. Y ahora, todos los niños, hacer el uno. Muéstrame el uno. Muéstrame el uno. Spinning. ¿Cuál era el uno? Spinning. Eso, Víctor. Uno. Vamos. Spinning. Muy bien. Fernandita, el uno. Spinning. Eso. Uy, hay niños con muy buena memoria. Vamos, Alexander. Ayuda a su equipo. Uno. Spinning. Muy bien, Fernandita. Ya. Ahora, les vamos a dar una oportunidad. Vamos a hacer la revancha final. Vamos a ver. Equipo azul. Vamos, tía. Vamos, tía. Esta sí es revancha. Esta sí es revancha. Vamos a partir. Equipo rojo. Todas, siéntense. Vamos a partir. No. Vamos a partir ahora con el equipo rojo. Así que el azul se sienta y parte el rojo. Diego, Jonathan, Colombo y Esteban. Vamos, equipo rojo. Vamos, equipo rojo. Eso es el capitán del equipo rojo. Ya. El capitán del equipo rojo, entonces, tiene que ser el más atento. Ya, ahora voy a decir qué ejercicio hacer. Van a ser el ejercicio cinco. Vamos. Ejercicio cinco. A ver si se acuerdan. Jonathan, no lo veo siendo el cinco. El capitán, mire. Ya, Jonathan. Mira tus compañeros. ¿Están esperando a Jonathan? No, ese no era Jonathan. No, Jonathan. Mira tus compañeros cuál era. Mira Diego. Mira Esteban. Mira a la colomba. Ese sí, Jonathan. Ahí sí, ya. Ahora sí. Eran tijeras. Excelente. Ya, equipo rojo. Puede tomar agüita. Parece equipo azul. Su turno. Nayaret, Alexander, Víctor y Fernanda. Ya. Ya. Equipo azul. Ya. ¿Sí? Ya. Es la que... ¿Qué? Este es el que está ahí abajo. Ya está. ¿Qué es el capitán del equipo azul? No, cualquiera. Si estamos cien capitanes. Ya. Equipo azul. Fernanda, Víctor, Alexander y Nayaret. Van a hacer el ejercicio número tres. ¿Cuál era el tres? Vamos. Ejercicio tres. A ver si lo recuerdan. No, Fernandita. Ese no. No, Víctor. Ese tampoco. Ese sí, Víctor. Muy bien, Alexander. Vamos, Nayaret. Muy bien. Ese era el tres. Vamos, Fernandita. Falta solo tú. Ejercicio tres. Fernandita, me falta todavía. No pare Alexander, no pare la Nayaret, para que su equipo. Muy bien ahí. Excelente. Ya, a Fernandita la vamos a disculpar porque se le pega un poquito. Pero, cuando ya puede haber tres, era saltar en un pie. Ya. Muy bien, equipo azul y equipo rojo. Y ya para ir terminando, ahora van a hacer todos el ejercicio cinco. Vamos, todos el ejercicio cinco. Ejercicio cinco. Cambiamos al cuatro. Vamos, todos al cuatro. Todos al cuatro. Ejercicio cuatro. Muy bien. Un, dos, cuatro. Salte en dos pies. Cambiamos al tres. Salte en un solo pie. Vamos. Ejercicio tres. Un solo pie. Muy bien. Ejercicio dos. Sentadillas. Ejercicio dos. Sentadillas. Muy bien, Diego. Muy bien, Víctor. Bien, Esteban. Bien, Nayaret. Bien, Alexander. Excelente. Bien, Fernandita. Y por último, ejercicio uno. Spinning. Vamos. Spinning. Muy bien, Colombo. Ese es el spin. Muy bien, niños. Vamos. Spinning. Excelente. Muy bien, Ese respiro. Bien, niños. Pueden tomar agüita. Agüita. Excelente, tomando agüita. Tía. Sí, Colombo. Tía. Usted, ¿quién cree que ganó el azul o el rojo? Eh, yo creo que ganó el rojo. El rojo. Seguí, se cabe. Se cabe. Por esta vez ganó el rojo, así que el viernes, en la próxima clase, vamos a hacer otros equipos y vamos a ver qué equipo gana. Ah, pero por hoy día, el rojo es el ganador. Ya. Niño. ¡Claro! Como algunos compañeros se integraron tarde, me gustaría que... Me gustaría que... Diego me repitiera la tarea para el lunes. Ah, ¿tienen que traer un globo? Tienen que traer un globo para el viernes. Muy bien, ¿para el viernes? No, ¿para el lunes? Lunes. La tarea para el lunes, para educación física, es tener un globo. ¿Ya? Puede ser cualquier globito, así, Colombo. Un globo. Sí, ¿para qué necesitamos? Porque vamos a hacer aquí el globo. En vez de usar una pelota, Colombo, vamos a usar un globito. Entonces necesitamos un globo. Para el lunes, no para el viernes. ¿Ya? Para el lunes, un globito. ¿Entendió, Alexander? ¿Qué me avisa? ¿Qué me avisa? ¿Qué me avisa? No, sin la tirita. ¿Ya? Entonces, todos con un globito el día lunes. Ya niños, ahora sí, quedan libres, aprovechen, si les queda un ratito, de hacer las tareas pendientes. Besitos. Nos vemos mañana. Chao. Chao. En el resto de las... Chao. Chao. Chao, chao. 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 Besitos. Descansen. Chao. Chao. Vamos a ir a bañar. Sí, Diego. ¡Gracias!